Ok, refugio de gracia en 9 Ajá, Volkov No podemos llegar a Perseus, llegaremos a sus hombres, bloquearemos sus recursos, lo obligaremos a salir Mason y Wood siguen trabajando en Kiev, así que Volkov es nuestro, equipense, vámonos Ok, nos equipamos entonces, ¿y aquel? Lazard Ok, uy, hola Park A ver, este es Perseus, ¿ah? Prefiero enérgicamente capturar Usa el talero de evidencia para seleccionar la siguiente misión, sí, pero este me está... Hablaremos en el camino, molota sobre tus preferencias Ok Hablaremos en el camino, ¿y tú? Adler ¿Y tú? Me vas a entretener Parece que lo de Viennante hundió Siento que hayamos tenido que revivir esa misión ¿Sí? Hablar de esa misión fue difícil para ti Cielos, no sé lo que digo Por supuesto que lo fue Pasaste por esa mierda como los demás Ajá ¿Qué sabes del tal Volkov? Intenté rasterar a ese hijo de puta hace años Cuando fue a Italia por una conferencia estúpida ¿Ah, sí? Es escurridizo Si lo ves Dile que Lawrence Sims manda saludos Ok De tu parte Ah, me corto Está aquí Ok Contestarás esta Aquel A ver aquí Cambiar de canal Es con la reina Remand main Bueno, dejamos el fútbol A ver, y la parte que me dice Lo que encontraste en Danang fue un gran tesoro Ah, sí ¿Me puedes decir algo más sobre Antón Volkov? ¿O Volkov? Nació a la costa de Leningrado Jamás viaja de día Tiene un gusto impecable por el whisky Y los objetos de tortura medievales Le encantaría el reino humido Pienso llevarlo de visita personalmente ¿Encontraste algo más en la información aparte del nombre? Pues dime tú Después de desenterrarlo te pasaste dos horas enteras descifrándolo todo Al parecer creías que Volkov era el nombre más importante ¿Yo desencripté toda la información? ¿Te sientes bien, Bill? Es una de las razones por las que te queríamos en el equipo Ni los mejores criptógrafos de la CIA han podido descifrar ese expediente Ok Eres única, Bill Pero creo que no necesitas dormir ¿Habías trabajado tú con Adler antes? Sí, por un tiempo corto Tenemos intereses en común Aunque siendo francos he trabajado con personas más agradables Ok ¿Quién más debería saber sobre Adler? No más de lo necesario, en serio Evita preguntas personales Y hagas lo que hagas No preguntes por su cicatriz ¿Cómo se hizo Adler esa cicatriz? ¿De verdad crees que te lo diría si lo supiera? Creo que me hablarías de la cicatriz de Adler Qué tierna Necesió Salir Encantada Ok, veamos Misiones secundarias opcionales Además de la misión siguiente Ha desbloqueado las misiones secundarias Operación Circo Rojo Y Operación Caos Que ya están disponibles en el tablero de evidencias Ok Entonces, siguiente misión Y esta Operación Caos Esas son secundarias Y aquí tampoco Entonces, le vamos a dar a este aquí Examinar pruebas Ah, foto de Franks Krauss Ok Franks Krauss y Anton Volkov Ok Cinta de vigilancia de Franks Krauss 10, 30 PM 7 Atrapa al pet gordo Recortar la cita de Berlín Oriental Berlín Mauer Recorte periódico del metro Es decir, arriba Ve por abajo Ok Tenemos otro aquí Plano de la vivienda de Franks Krauss Y arma tranquilizante Ok Hicimos la misión entonces Entonces, para hacer unas misioncidas ahí Y secundarias Tengo que hacer las misiones principales Ok Ok Neutralizarlo no solo dañará a Percius Sino a la organización global Es un pez gordo Y aquí está nuestro pecesillo Franz Krauss Uno de los mensajeros de Volkov Según el MI6 Mañana por la noche Va a realizar una entrega con Volkov Ah, ¿sí? Nos infiltraremos en Berlín Oriental En metro Una estación fantasma Al otro lado del muro Tiene el punto de acceso Que necesitamos Desde ahí veremos Entrar a Krauss a la ciudad Cuando Volkov aparezca Es capturar o matar Un bloque en el muro Acabamos de pasar bajo el muro Hacia Berlín Oriental Prepárate Allá está aquel Moverme no puedo Adler, el vagón trasero está despejado Pueden avanzar Ahí va bien aquel negrito Hacemos Hacemos Park Apenas el tren Apenas el tren baje la velocidad Tú y yo saltaremos Park Lazard A la siguiente estación El tren Extraeremos a Krauss Bien El tren va más lento A trabajar Abro aquí Identifica a Franz Krauss Aquí vamos ¿Qué? What the? Hijo de Tupin Floyd Todavía hay guardias de Alemania Oriental ¿Y mi pistola? Ahí Una patrulla Aprovechemos el tren para solverla Ahora, 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 ahora ¿Y ahora? Ok, 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 ok En silencio Wow, wow Ahora E eliminar Ya, ahora Hay gente allá Ahí soldados, ahí vos Eh, no sé si golpeara Abrir Joder Veníate, veníate, cabrón MF5, a ver Sí, ya voy Estoy agrando balas aquí A ver si no hay Las pistas aquí que necesito, ah Voy a cerrar aquí Sí Bueno, ¿qué? Subamos A abrir Apurate, apurate vos Oye Mierda ¿Qué pasa? Sí, sí Trabajo para el ferrocarril Déjame mostrarte mi identificación Estás bajo arresto Al suelo, el área está fuera de los límites Joder, ¿en serio? Cálmense De seguro podemos resolverlo Ya ¿Pero qué? Está broncete, ah Excelente Cuerpo, cuerpo Cargar Para acá, esconder aquí Soltar Ok 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 Krauss pasará por el punto de control pronto Vamos a la azotea No, apurate mi esposa Parque, la Sarm Estamos casi en posición Recibido Vamos Por aquí Estoy atrás de vos, hombre Cuidado con el foco Cuidado con el foco Poder Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Sí que saben cómo cerrar un lugar No reconozco Oh, sí ¿Cuál, cuál, cuál? Con mi cámara Tres Rayos Hay más seguridad Que de costumbre Si detienen a Krauss Podría perder su reunión Con Borgo Eso no sé Si es él ¿No? Cerca del pulvo Tipo del maletín ¿Es él? Negativo Bien hecho Es él Es él Y entonces Conmigo El del maletín Entonces ¿Cuál es eso? Bark Krauss acaba de cruzar el muro ¿Cuál es tu estado? Lazar y yo Estamos en el punto de extracción Esperando a que lleguen Ok, ok Guardamos el arma Sí, sí, sí Sabemos que Krauss y Bonkopf Se reunirán en el bar Cruzando la calle Ve con el contacto de Hudson ahí Lleva un paraguas azul Yo me quedaré afuera vigilando Ok, voy Al bar Venemos al bar En el objetivo A ver Paraguas azul Me parece Hola El contacto lleva un paraguas azul Sí, aquí está Amigo mío Qué bueno que lo lograste Krauss está en la mesa Sobre mi hombro derecho Ajá Cuatro Para activar el dispositivo A ver Buenas noches, señor ¿En qué puedo servirle? Una berlina paisa, por favor Audio fuerte y claro Esperemos a Volkov Ok Eh, sí ¿Cuánto tiempo Estará Volkov aquí en Berlina? ¿Quién sabe? Es como un fantasma Supongo que no más de un día Secuestraron a uno de mis informantes En un barrido aleatorio A dos cuadras de aquí La Stasi debe suponer Que hay más cerca Debo pedirte un favor Ajá No resistiré a las torturas por mucho Debemos rescatarla O Silenciarlo Lo tienen aquí Ok Pero, ¿qué puedo hacer, ah? Descata o silencia Al informante A ver Krauss estuvo en la Stasi Pero no dejes que su apariencia Te engañe Es un asesino Ok De eso estamos seguros, ah Creo que Volkov va a entrar Va, ¿y entonces? ¿Dónde está Volkov? Levan, el guillamo Ahora ve a casa Te llamaremos luego Joder 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 ¿Para dónde? ¿Por dónde? ¿Por el baño? Va Con cuidado, ah Equipo Nuevo plan Nos vemos fuera del departamento de Krauss El A1 es nuestro boleto a Volkov Dale, por ahí Cúrate Ocúltate para evitar Que te detecten Los enemigos se alertarán Cuando el icono Parpadee en rojo Y el indicador esté lleno Ok Uy Necesito más tiempo Forzar Reúnete con la Sari Park A ver Informaré cuando pueda F No, 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 no Ahí está, ahí está, ahí está Cuidado, Bell La Stasi está por todas partes Wow, 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 wow Baja silenciosa Ya está No puedo What? Voy a cerrar la puerta Voy a cerrar la puerta No puedo La Fricks Ya está MP3 180 30 Sí, mejor la otra Mejor esta ¿Y ahora por dónde? ¿Por aquí? Sí Reúnete conmigo en el edificio Que está al frente De tu posición actual 3 Marcar enemigos A ver Y tomar foto A ver Para allá El edificio para dónde? Para acá Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy Ahí te voy a ver Ahí te voy a ver Ahí te voy a ver Tab Informante acá Informante allá Pero por dónde está el informante ¿Será que está adentro de esto? Aquí no puedo entrar Ya voy Ya voy Informante ahí Voy, voy, voy Espero que no haya nadie aquí enfrente Así que Informante acá A ver Ahí está la primera Y aquí está la segunda Dale Listo Y este está Pruebas, pruebas, pruebas Eso, 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 eso Leer Eh, no sé qué No sé qué No sé qué No sé qué No sé cómo me encontraron Hice todo como debía Eh No tuviste cuidado Y no eres Bueno Mantén la inscripción Seguiremos en contacto Gracias por salvarme la vida Vale Tranquilo, ah Que hay más cosas, ah Tomar munición Ah, sí, era uno, ah A ver, aquí no hay nada más Yo creo que no Adelante Estaré bien A ver, entonces ¿Para dónde voy? Para allá Lanzar Me subo aquí Subamos Me escondámonos ¿Qué? ¿Qué? A este cabrón aquí, ah Ya que me habían visto Ahorita Este cabrón no sé si me vio, ah Allá Ahí metido Era la puerta Lanzar Ahí Voy, voy, voy ¿Será? Va, ok Dale Gato callejero Cruza los callejones Sin que detecten En un Ok Desafío completo Cariños No nos delaten ¿Seguro? Ok Vamos, vamos Apúrate Borja está adelante Borja está adelante Aquí Uy, ¿dónde? Ah, tenemos que entrar Aquí contigo Aquí Cerra la puerta ¿Vos? ¿Dentro? Hemos vuelto Hola Hola Un coche se estacionó cerca del edificio de Krauss Pero no pude ver bien Un segundo Ok Krauss está al teléfono Sí, pero no tengo balas A ver A ver Pueden tres para la cámara Aquí A ver ¿Ese es? Sí Ese cabrón es ¿Qué opinas ¿Qué opinas, Lassar? Parece que Volkov quiere el maletín de Krauss Dámmosle un rastreador El maletín nos llevará a Volkov Podrían infiltrarse en el departamento de Krauss Evitarlo él y a su esposa ser el mayor desafío Bell se ofrece Mientras él está ahí Revisaré que no haya Curiosos afuera Entro entonces Intentaré darte mi mejor ángulo Ok, entro F, abrir Vámonos por aquí Por aquí Bell, vi a Krauss escribir en un cuaderno Ve si puedes encontrarlo Bueno Bell, si Krauss o su esposa te ven La misión está arruinada Ok Puedes dormir a la esposa si es necesario Pero Krauss debe ir a la reunión Llamaré a la esposa Tres pares de enfundar El arma tranquilizante Ok ¿Pero dónde está? ¿Está arriba? Joder Aquí Bien hecho Ahora encuentra el maletín Va a venir esta cabrón aquí Hola Lo siento No hay ninguna freya Bueno Sí Es mi número Pero no tengo que Maletín, maletín, maletín Maletín, maletín No hay Buenas noches para usted también Dormirá varias horas Escóndela Ahí hay algo Bien, bien, bien Acomodar Acomodar Ah, aquí Dormite, dormite Ahí, dormite Bueno, voy para arriba No sé Eh, estoy en el cuarto de la niña Joder Nada Van a ir a acostar aquí Está allá Está allá Está allá Joder Eh, cuatro para activar la luz negra A ver Se te acaba el tiempo Encuentra el maletín Aquí ¿Aquí vi algo? Sí, 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 sí Aquí No te veo Fuera luces Uh Coloca el dispositivo al red Aquí Listo, 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 listo Aquí Dale, dale Uh, tenés visto Sí, sí, sí Hay fotos aquí Vámonos ¿Qué estás haciendo aquí? Joder Joder Ah, joder Ah, está el peludo ese Eso estaba en el listado También tenemos a Greta Keller Su propio colega La delató Qué pedazo de mierda No te lo puedo creer Greta Los bolsillos de la KGB son enormes No te lo puedo creer Percius ofrece una gran recompensa Hola ¿Cuánto tiempo llevas trabajando para Percius? No me interesan tus preguntas No podrás negociar con mis compañeros si me matas Desafortunadamente para ti Parece que tus amigos se van a otra parte, camarada Tal vez podría servir Pero tienes defectos Uh, mira Te dije Bien, Park Bien, Park Voy Vamos, vamos, vamos Hijo de tu, Pink Floyd Dispara Pink No me estén jodiendo Uh, joder tu, Pink Floyd Muerto, muerto, muerto ¿Dónde se fue? Sí, granada, granada Dale Cabrón No, no, no No te atrevas Más para arriba, más para arriba Dispara, cabrón Ya voy, pero si para allá voy Oh Voy, voy, voy Joder Tranquilo Joder, tu Pink Floyd Bell En nombre del MI6 Gracias Volkov es nuestro Es más de lo que merece Ahora salgamos de Berlín Oriental Ajá Ahí está La información de Volkov Confirma lo peor Perseus contrabandeó Un dispositivo nuclear A través de Berlín Oriental No podemos asegurar eso aún Lo tiene Estoy seguro Encontramos geocordenadas Cifradas junto a la información Nuclear de Volkov Una región despoblada En la artística Soviética De Ucrania Un reconocimiento aéreo Reveló esto Quiero saber todo lo que ocurre Dentro de este edificio Necesitamos a los demás Para esto Mason y Woods Se nos unirán desde Kiev Bell Te infiltrarás aquí Con Woods Mason y yo Estaremos a la espera De la extracción Park con las comunicaciones No sabemos Qué tan grandes O preparadas Estarán sus fuerzas Si atacan Que sea con discreción Hora de echar un vistazo Detrás de la cortina De hierro Alerta roja Green lights No estoy recibiendo Más comunicaciones Pueden continuar De Copio Park Mantente en línea Mason y Adler En espera Vamos Dale pues La base está justo Sobre la siguiente Cumbre Entra Averigüen lo que puedan Y salgan Mierda Park Tenía planeado Quedarme un rato Ver el gula Hazlo después De que averiguemos El plan de Percios Bah Toma una foto A operaciones Ahí vas bien Ahora tres Marca a los enemigos A ver Pero como los marco Es que eso A ver Este Toma foto ahí Ok ya voy Tú tranquila Puedo acercar No ¿Se cayó? Quedó colgado Dos más fuera del camión Callate Joder ¿En serio? Ya tú sabes Agáchate y avanza hacia la base Yo cuido la retaguardia Espérate Quiero ver si me puedo tronar algo más de aquí Aquel que está hasta allá Tienes cobertura Tranqui Tranqui Joder Toma fotos De todo lo que parezca importante Mapas Planos Todo lo que encuentres Bueno que me voy a llevar a esta Tres Esto Aquí entonces A ver Espérate Ahí Ok Una de seis Adéntrate en la base Ya Tranquilo A ver Dale para acá No la agarro Ahí Ahora Ok Ahí Quiero ver si no hay Más guarditas Ahí está caído este Te cobro Uh Qué buena Mierda Viene una patrulla Bel Encuentra una entrada Yo te sigo Voy 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 Me voy aquí Patrulla ¿Dónde? Allá A ver Aquí hay dos Cabrones Hay Un montón 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 Ok, ahí al 11 Es para lanzar hacha Muy bien Y ahora 85 allá Veníte por aquí Ok Para allá Ok, para allá Vení para acá No va a tener colisión este, esto Ahí estás Ahora ya Joder Cúbreme de aquel No sé si me va a dar este Le doy o no le doy Qué buena Qué buena Para allá Uy, no No, no, 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 no Qué se hace Tengo que llegar ahí Se queda ahí Estás contando Estás contando que se queda ahí ¿Me meto o no me meto? Vamos Los rojos están callados por ahora Pero aún no sé nada sobre Woods Sigue avanzando y entra Ok, voy No sé si me va a dar este Ese vehículo aquí Me voy a la chingada Me voy a la chingada de aquí Con lo oscurito Aquí no hay moros en la coste Y vamos aquí Y aquí tengo que forzar Poder Espérate What? Hijo de tu Floyd Poder Tupi Buena Buenísima ¿Ahora? Gracias Woods Ok Ah, sí Coño Espérate Es que Qué tremenda Ahí no dice nada Armas aquí Aquí Parece que esto Ahí Aquí Tomemos Fotos Hay nada más ¿A dónde? Para allá Guardias Por abajo Bajaré al nivel inferior Y atacaré a tu señal Ah, está bueno Bien, listo Uno, dos y tres Ya Despejado Avanzando Sí, sí, sí Aquí Foto Te das cuenta Dice que el lugar Se construyó Como un tipo De sistema De alerta Temprana Defensa De misiles Entonces Nada más Solo esto Vergoñes A ver Venite para acá Está bien A ver si no hay Nadie más Por aquí 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 no me deja Aquí tampoco Así que Creo que No me he dejado Ni uno Ni una puta Palabra Ok Muñecos ¿A qué carajos Es este lugar? Está este Es un campo De entrenamientos Así Para simular Cualquier ciudad De Estados Unidos Nuevo juego Descubierto Ok Ahí Voy, voy, voy Espérate Aquí hay otro Este 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 si es Un videojuego Ok Me parece Saca tu cámara Aquí Ok Vaya nerd Que eres Te gustó Toma una foto A la calle principal Voy, voy, voy Nadie va a creerlo Ahora En serio Pero Esperate Esperate Este Ok Ok Ahí hay algo Abajo Si quieren Un simulacro real Pues vamos A hacerlo Mierda Uy 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 Arriba En serio Muerto Ganadas Ok ¿Dónde más? Ya voy Tranquilo Un montón Son Un montonazo Poder En serio Además Aquí Hay otro Muerto Buenísimo Oh, oh, oh Buenísimo ¿Dónde está? Dime Oh Muerto Aquí estás Cabrón Joder Esos cabrones ¿Dónde están? Oh Vale pues Yo también tiré Aturdidora Muerte Estás Cabrón Muerto Ahí Cuidado Necesito Que cubran Quítate ahí Quítate ahí Cabrón Uh No hay nadie más Aquí Eres lo que comes Sí Oh Joder Aquí adentro Hay Hostiles Joder No hay nadie más No hay nadie más No hay nadie más Vea esa torre de control ¡Voy! Ahí está Ahí está ¿Le tome foto? No Ahora 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 ¿Cuál? De fragmentación Llevo Que defecto Ahí Aquel Vamos Pes Joder Estijuela Bien 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 Muerto 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 Joder Dale A ver por aquí A ver si no hay nada más Por poco ¿Dónde estás, corazón? De melón Ahí te voy Cabrón, Z, este y esta Uuuuh 75, eso con 75 Ok, subamos ¿Qué te diré? Está lleno de rojos Seguimos buscando información Suena enojada ¿Están enojada? Yo digo Ya Parece ser su centro de control Vamos Bingo, la central Veamos qué planean en realidad los rojos Voy Voy, voy, voy A ver A ver La voy aquí No tenemos mucho tiempo Ven, accede A ver A ver Ok Estadísticos de combate urbano teático Noticias de la KGB Operación Greenlight Operación Greenlight Acceso despedido ¿Qué puta mierda es la Operación Greenlight? Ok ¿Puedes hackearlo? Introducir una contraseña Luego que hay una contraseña Busca por ahí Los rojos no son tan inteligentes Tal vez hay algo en el escritorio A ver, ahí Adivinar Xochitl Ok Bien Grabación 1 La bomba nuclear extraída de Berlín Es un activo de Greenlight Una de las nuestras Si eso sale a la luz Nadie lo sabrá Ni siquiera el equipo de Adler El riesgo es demasiado alto Alto es un eufemismo Hablamos de una bomba nuclear estadounidense oculta Violencia Jason Hutz Pues es de nosotros, ¿no? Jason Hutzon es de nosotros Eh, grabación 2 ¿Puedo asegurarme de que estás comprometido, Hutzon? La jugada es... Y la bola en movimiento Joder Me llevo una copia Sí, imprimilo Esto no tiene sentido Perseus se infiltró en un programa nuclear de la CIA Llamado Operación Greenlight A cargo de Hutzon La bomba es estadounidense Y el hijo de puta de Hutzon salía Joder Mierda Fuera de irse Vamos, vamos Vamos Aquí, aquí, aquí Mark, cambio Hutzon nos mintió El muy desgraciado nos mintió Bull, ¿de qué estás hablando? Estoy hablando de Greenlight Eso es lo que quiere Perseus Y Hutzon metió sus manos en todo Sí, ah Eh, espérate ¿Y ahora cómo, Jocote, salimos, ah? Ay, aquí había algo, no Por aquí, Ben Joder Vámonos, vámonos Pasa corriendo, cabrón Joder, uy Al frente Intentan detener Oh Ay, me quito Ahí arriba Joder Es otro Ahora Uh Avanzando Cambiplicaius Ah, aquí abajo ¿Encontraste Donde los rojos Tenían las antenas Tuvieron La razón Enseñar Un ejercicio Uhhh Escopeta A ver Podrá haber otra por aquí A ver ¿Cuál es su situación? Pasó de mal a peor Asegúrate de que Adler y Mason Puedan ir al punto de extracción Joder No sé Y ni quiero averiguarlo Tenemos que llegar a esa salida Sí Están bloqueándola Tendremos que cruzar Aplastándolos Cuidado con el No van a noticias Oh Por poco Pues madre Ese como pega duro Muerto, muerto, muerto Cabrón Ve por aquí No veo Uy Me tiran Voy por aquí Voy por aquí Otra Hay otro Otro encabezado Ahí Bien, 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 bien Aquí está el otro No veo No veo Al conchuchu Ese Ahora Hijo de Tupín 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 Uts Estás ahí Espérame Ahí Uh, buenísima Seis ya Cerraron ya Uh, nos vamos en la tanqueta Nos vamos en la tanqueta Es del otro lado Vámonos en la tanqueta What? ¿Sabes manejar o no? Joder Tranqueta la rosca Talepes Pues creo que no, pero Vale Uh Ahí, dale Buenísimo ¿Qué? Ah Estamos saliendo Ajá Ajá Ajá